Mi querido Rafita, fuiste y venciste, porque creo que era importante entrevistar a Gilberto Lozano, ya me contarás cómo te fue. Te mando un abrazo, Rafa, ¿cómo andas? Muy buenas tardes, Vicente, Toño, todo el público consentidor, pues nos metimos a la boca de lobo y salimos triunfantes, vamos a llamarlo así, porque sale corriendo Gilberto Lozano, no tuvimos oportunidad, a pesar de que no llegamos con una actitud frontal, llegamos más que nada para tratar de tener un diálogo con él, para saber más de este personaje, tratar de tener ese diálogo, sin embargo, pues a la primera pregunta que no le gustó al señor, pues salió corriendo y pues es lamentable lo que está diciendo Gilberto Lozano. Es un mentiroso, hay que decirlo con todas sus letras, Vicente, es una persona que calumnia, es una persona que tergiversa, es una persona que está engañando a las personas que se están dejando influenciar por este personaje, la verdad lo dice bien Toño, parece una secta, es lamentable lo que está sucediendo ahí en la Avenida Juárez, la realidad es de que vemos a personajes que se están dejando influenciar por un personaje que ni siquiera los respalda, Vicente, ni siquiera está con ellos, que nada más entra y sale, sale, va a comer, se va al Zambor, regresa, parece que nada más está supervisando, les dice que no se vayan, en fin, o sea, es un personaje que no es un líder social, no es un líder que esté buscando algo positivo. No sé qué intereses tenga y lástima que no me dio chance de hacerle más preguntas porque créeme, Vicente, que le iba a preguntar el tema de Hans, le iba a preguntar quién lo está financiando, le iba a preguntar sobre esas casas de campaña que pues todas son de la misma marca, todas son iguales, todas están vacías, mienten las cifras, o sea, es realmente lamentable lo que está haciendo Gilberto Lozano y todavía tiene el descaro de decir que sin censura está mintiendo cuando él, y lo peor del caso es de que la gente que lo rodea cree que tiene a 300 mil seguidores. Yo no vi 300 mil seguidores en ningún momento, Vicente. Oye, Rafa, ¿se portaron agresivos contigo? ¿Hubo agresiones directas? ¿Escupitajos, mentadas de madre? ¿Cómo te trataron? Fíjate que del momento que abordo a Gilberto Lozano, luego, luego le llama a sus guaruras para que lo protejan, sintió que, no sé, sintió que le iba a hacer algo, no sé, le empezamos a hacer las preguntas cuando él se huye, vamos a llamarlo así porque huye, literal, luego, luego me llegan y me encapsulan tres personas, una mujer y dos hombres, ya no me dejan avanzar, me empiezan a empujar y hubo agresiones, incluso ahí en el video está cómo no me dejan pasar, una chica me empuja, me trata de quitar el celular y hay otro que se me para enfrente y me empieza a mentar la madre, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan a final de cuentas, pero que ahí está documentado y yo nunca le faltaba el respeto al señor para que mandara a su gente a empujarme y agredirme. Rafa, tú que estuviste ahí, había 300 mil personas, como te dijo, con la cara dura Gilberto Lozano y otra cosa, ¿había tantas casitas de campaña vacías? Te puedo decir, Vicente, que no había más, mira, en todo el recorrido no había más de 500 personas, eso sí te lo puedo garantizar y te puedo decir que el 98% de las casitas de campaña estaban completamente vacías. Adentro había tabiques, las tenían fijadas en el piso, estaban amarradas para que no se las llevara el aire, realmente no había absolutamente nadie, ya hemos visto las imágenes, como en la noche ya cuando estaba lloviendo, completamente vacías todas las casitas de campaña. Bueno, mi querido Rafa, discúlpame que aquí estaba recibiendo un mensaje de la gente de Mario Delgado, nos están pidiendo reagendar o en vivo, ya no entendí nada, Cecilia, pues estamos en vivo, ¿qué más están esperando para hacer la entrevista con nosotros? Una entrevista que ya teníamos pactada, no sé a qué se refieran. Te ofrezco una disculpa, Rafa, déjame hacer este paréntesis para tratar de solventar esta situación. Un Mario Delgado que su gente se vea comprometido con nosotros para darnos por lo menos 10 minutos de entrevista, y ahora me dice Cecilia que me piden si se puede reagendar para otra hora o en vivo. Ya no entendí el mensaje, pero ellos quedaron de hacer la entrevista, estaba agendada con nosotros en este espacio, y bueno, pues ojalá que cumplan lo que prometieron. Mi querido Rafa, tú viste a Gilberto Lozano minado de la salud, porque dicen que por cuestiones de salud no se quedó en el campamento de frena, en plena calle, en las casitas de campaña. ¿Tú cómo lo viste? No, yo lo vi bien, Vicente, yo vi bien a Gilberto Lozano, yo no lo vi mal de salud, incluso ya no me dio tiempo de preguntarle precisamente eso. Cuando le pregunto de entrada, dice que estaba muy feliz, contento, porque había sido todo un éxito, entre comillas, y este, pero no, yo lo vi realmente bien. No sé en qué momento se habrá sentido mal, si de la presión, si del estómago. La realidad es de que el momento donde yo lo abordo, yo lo vi bien de salud. Esa es la realidad, Vicente. Oye, Rafa, y hablas de guaruras. ¿Traías seguridad, Gilberto Lozano? Sí, obviamente, camuflajeados, incluso se ve cuando lo abordo, cómo le dice a tres de ellos, a ver, tú para acá, tú para acá, y tú para acá atrás, para que lo arropen. Y en el momento, cuando venimos con este intercambio, hay una persona que cuando estoy grabando a Gilberto Lozano, me está empujando, y es precisamente un chaparrito que se ve ahí de playera, de gorra, de playera amarilla, cuando trato de volverlo a abordar para seguir con la conversación, para tratarlo de alcanzar, ya no me dejan. Y obviamente se ven las señas que se empiezan a hacer entre ellos. O sea, sí trae seguridad, nada más que obviamente pues está camuflajeada como civiles, pero sí trae seguridad. Eso sí te lo puedo garantizar, Vicente, y se nota leguas que trae gente para que lo cuiden y para que no le hagan nada al señor Gilberto Lozano. Para cerrar, mi querido Rafa, ¿tú sí ves una diferencia en la cobertura de medios tradicionales y medios independientes como nosotros en Sin Censura? Totalmente de acuerdo. Y te voy a decir una cosa, Vicente, a los medios tradicionales Gilberto Lozano les da esa apertura porque los medios tradicionales lo dejan que diga, que haga, no lo cuestionan, no les dicen nada y los deja que hasta 15, 20 minutos ahí soltando la verborrea que es costumbre de Gilberto Lozano y a los medios alternativos, a los facebookeros, a los tuiteros, a la gente que hemos tratado de cuestionarlo, pues luego luego se echa a correr y luego luego te avienta a los baruras. Hay un sesgo muy importante de los medios tradicionales entre los medios alternativos y es lamentable que los medios tradicionales no estén diciendo la verdad porque aquí están glorificando este movimiento de Frena cuando realmente no es así, Vicente. Es un montaje y es un engaño de Gilberto Lozano. La realidad supera la ficción. Mi querido Rafa, para cerrar tu opinión acerca de tres personajes que se han solidarizado con Frena y me imagino que es porque el asesor de los panistas, el llamado tumbaburros, el mercenario de 20 mil pesos, nótese mi sarcasmo, pues así lo ha propuesto y le han comprado la idea. Marco Cortés, el Meco Cortés del PAN, el presidente nacional del PAN, dice condenamos las acciones de intimidación y represión contra cualquier grupo de la sociedad que se manifieste pacíficamente. Exigimos a López Obrador y Claudia Sheinbaum respeto a la libertad de expresión y de manifestación. No están solos, puso el hashtag Marco Cortés. Por su parte, Vicente Fox, retuiteando a Meco Cortés, dice el presidente del PAN, Marco Cortés, fija posición clara en contra de intimidación y represión. El PAN ha sido con mucho el mejor conductor del país y lo seguirá haciendo. Y para acabarla de amolar, el comandante Borolas, el expresidente Felipe Calderón, dice se pueden tener coincidencias o discrepancias con Frena, pero en lo que ningún demócrata discreparía es que el gobierno viola los derechos de ciudadanos mexicanos pacíficos a reunirse y a manifestarse, así como a transitar por las calles de México. Mi solidaridad con ellos. Tu opinión, mi querido Rafa, además de la risita. La verdad, si es para el pitorreo que Felipe Calderón hable de libertad de expresión y hable de represión, de que no debe de haber represión, que un sistema democrático, por favor, la neta, y sí. Por favor, o sea, y Beco Cortés y Fox, que son unos payasos, que son unos payasos, hay que decirlo, que ya están llorando, y ya están diciéndole a Naya, regresa Naya, por favor, sálvanos de este autoritario del presidente Andrés Manuel López Obrador, la verdad, pues dan pena ajena para traer un personaje que está cuestionado por la justicia y que podía terminar hasta en el botellón. Pero bueno, esa es otra cuestión. Sobre lo que yo viví en la manifestación, Vicente, yo te puedo decir que la policía nunca violó los derechos humanos de nadie. solamente cerraron las calles para que no hubiera más agresiones, porque sí te puedo decir, Vicente, que hubo agresiones, piedras mentadas de madre y un largo etcétera, de parte de Frena a los servidores públicos, en este caso a los policías. Ahí están los videos de que sí hubo agresiones, de que les decían, ellos, los policías, recordarás la marcha que tuvimos el 2 de octubre del año pasado, donde los policías solamente hacían las barrecadas para que pudieran fluir y hubo agresiones, pues haz de cuenta lo mismo. Los servidores públicos solamente retuvieron, nunca agredieron. Esto que digan que el comunismo, que ya es Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel, la verdad no tienen cara, la verdad dan pena ajena en sus argumentos. Yo sí puedo decir, y hasta lo grabé ahí, que los servidores públicos, los policías, nunca agredieron a nadie de Frena. Eso sí lo puedo constatar, Vicente. Pues mi querido Rafa, qué buen trabajo, qué bien que hayas ido por la faena y saliste con orejas y rabo, y vaya, que si saliste con orejas y rabo, cuando sale corriendo, sale huyendo ante las preguntas incómodas, Gilberto Lozano. Para nosotros es un orgullo que la cara de sin censura en la calle seas tú nuevamente, mi querido Rafa, y nada más con la sana distancia y ten mucho cuidado, pero quiero reconocer esa valentía y pues adelante, para atrás ni para agarrar impulso, Rafa. Muchas gracias, Vicente, Toñito, pues aprendiendo de ustedes y pues agradecerle a toda la gente que estuvo ahí. Hubo mucha gente que se acercó, obviamente, apoyando a Sin Censura, apoyando a este servidor y pues agradecerle a toda la gente que estuvo ahí al pendiente y pues muchas, muchas gracias. La verdad, me honra tus palabras. La verdad, muy orgulloso de estar aquí con ustedes y pues vamos a ver qué va saliendo más adelante, mi estimado Vicente. Claro que sí, mi Rafita. Te mando un abrazo. Échale ganas. Claro que sí. Nos vemos en la noche en Sin Censura Nocturno.